Jorge Vergara no pudo más. Las críticas ya eran muchas por las formas de manejar al equipo, además de los problemas económicos y decidió poner en venta al Chiverío. El todavía dueño del rebaño espera al mejor postor para desligarse del cuadro Tapatío. Junto a él también se irá el tío, José Luis Higuera y su hijo Amaury Vergara. Una noticia que esperaron muchos rojiblancos. Carlos Slim, anteriormente accionista en El León, es el principal candidato para tomar el timón. El dinero no es problema para él. La economía de Chivas comenzó a caer. La economía de Chivas comenzó a caer en los últimos años y eso se reflejó en la venta forzada de sus mejores elementos como Rodolfo Pizarro, Rodolfo Cota y recientemente Orbelín Pineda. Jorge tuvo que recuperar parte del dinero invertido. Vergara estuvo tentado desde hace mucho tiempo a realizar la venta del equipo, pero prefirió esperar un futuro corto. El directivo rojiblanco tiene un palmarés corto. Pero a la vez importante en su etapa como presidente y dueño del chiverío. Con Jorge al frente, el rebaño. Logró dos ligas, una Copa MX, una Supercopa y una Liga Campeones de la CONCACAF. La mayoría con Matías Almeida. Al frente. El otro título fue bajo el mando del Chepo, de la Torre. Los títulos llegaron, pero no fueron suficientes para la historia y jerarquía del equipo. Chivas ya no es el cuadro más ganador de México, ese lugar le pertenece ahora a la América, algo que le cala a los rojiblancos. También a Kron Vergara también tiene en mente deshacerse del Estadio Akron. El moderno recinto volverá a cambiar de nombre, tentativamente ahora será Estadio Telmex. En las próximas horas, Jorge hará oficial el anuncio del nuevo dueño. Se prevé que para el 30 de febrero se realice un juego frente al San José Earthquakes, actual equipo del pelado, para inaugurar la nueva etapa del rebaño. Nota del editor, caíste, inocente, palomita que te dejaste engañar, cuando sabes que en este día en nadie puedes confiar. Feliz día de los santos, inocentes.